Hola, soy Enrique Radigales y actualmente vivo y trabajo en Madrid. Mi trabajo explora la frontera entre lo analógico y lo digital. Me interesa ese espacio difuso entre el entorno más inmediato que nos rodea, lo físico y la parte digital que se refiere a cómo las nuevas tecnologías transforman nuestra forma de relacionarlos o nuestra forma de comunicarnos. Todo el tema de transformación que a nivel social está ocurriendo con las nuevas tecnologías. Cómo nos han enseñado, bueno, más que enseñarnos, nos han cambiado la forma de escuchar música, la forma de consumir ocio, la forma de fotografiar, la forma de relacionarnos, de comunicarnos, de decir las cosas. Yo me formé como pintor. He estado prácticamente 10 años aprendiendo un nuevo lenguaje, con nuevas herramientas digitales y aprendiendo a transformar mi método de trabajo. Me interesa toda esa parte de reflexión en torno a la tecnología, pero con disciplinas convencionales. Decidí ser artista porque desde adolescente se me daba bien el dibujo, empecé a ir a academias de dibujo y una cosa llevo a la otra. Yo creo que es un filtro. Los artistas tenemos la capacidad o la responsabilidad de crear filtros del entorno inmediato que nos rodea. Yo siempre soy muy positivo. Entonces hay una persona muy mayor que dice que siempre hay que mirar hacia adelante y hacia arriba. Entonces me gustaría pensar que estoy ahí. De lo poco que sé de la escena madrileña, lo que añadiría es una autogestión. Y el ejemplo más interesante me parece el de la tabacalera. En el momento en que decides esta profesión, lleva vinculado una actitud política y por lo tanto social. En todo mi trabajo siempre estoy interesado en la transformación que en la tecnología ejerce sobre la sociedad. Entonces entiendo que sí. Naturalmente hay varias capas de interpretación, hay una idea detrás, hay un concepto detrás, hay una argumentación y una investigación detrás, pero la estética es algo que cuido y me lo paso muy bien. Principalmente me interesa el cine, aunque ahora últimamente he emocionado con las series de televisión. Me interesa mucho esa parte de linealidad continuada en el tiempo y de cómo un personaje puede trascender tanto a lo largo de tanto tiempo y tantos días. Eso me fascina mucho. Sobre todo la retentiva en la memoria de esos personajes. Que todo no transcurre en una hora y media, sino que se alarga, se dilata muchísimo en el tiempo. Eso me interesa mucho. Me interesa mucho más la carrera y la coherencia en la carrera de los artistas que no cosas puntuales. Y actualmente me interesa una artista que trabaja la tecnología desde un punto de vista muy pequeño, que no utiliza grandes artificios ni grandes aparatajes tecnológicos. Ella se llama Serena Ergfort y creo que es noruega. Serena Ergfort Serena Ergfort Serena Ergfort Serena Ergfort